El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, llevaron a cabo en Tulancingo la presentación de los Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Luego de hacer entrega de tarjetas de apoyo a beneficiarios de los programas, el mandatario federal mencionó que dichos apoyos serán de 3.600 pesos mensuales para jóvenes entre 18 y 29 años. En cuanto a estudiantes de nivel superior, recibirán una beca de 2.400 pesos mensuales. Dicho programa beneficiará a más de 2.600.000 jóvenes del país, con un presupuesto de 44.000 millones de pesos. En cuanto a los adultos mayores, el monto será de 1.274 pesos mensuales y para personas con discapacidad, el apoyo será de 2.500 pesos cada dos meses. Al finalizar su intervención, López Obrador pidió un aplauso a los asistentes para reconocer la labor que realiza Omar Fayad en la entidad. Mencionó que el único partido que debe de existir es el del Pueblo de México. Por su parte, Fayad Meneses reiteró su respaldo al presidente de México, ayer en la tragedia y hoy en la esperanza. Sabe que es portador de un mañana al que todos aspiramos, por lo que cuenta con el gobierno del Estado para hacer lo que le corresponde.